vamos a hablar un poquito del psico espectáculo ahora vamos a entrar acá a pokémon go hub los enlaces abajo en la descripción tienen todos y pueden ayudar con un like con una suscribida con toda una compartida todos agradece un montón ya lo saben y antes de pasar a detallar todo lo que se viene en en pokémon go el día de mañana con el psico espectáculo quiero agradecer que los tengo anotado por acá a los últimos seis suscriptores del canal que al final de este vídeo voy a nombrar otros seis así que quedate si querés un saludo para angelo m para víctor zarate para tommy pks para ingrid ves no vasitas vasitas bastias no ingrid bastias y valince 27 muchísimas muchísimas gracias y alan también alan silva muchísimas gracias a todos por ser parte de este canal y muchísimas gracias por la suscripción recuerda que al final voy a decir otros seis ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el psico espectáculo mientras va llegando gente el día de mañana empieza a las 10 de la mañana hora local para lo que sea para el país que sea hora local 10 de la mañana empieza el psico espectáculo está en inglés pero bueno no importa porque acá está todo detallado se lo voy a intentar trasladar de alguna cierta forma debuta solo sis shiny gente si debuta solo se shiny va a estar de investigaciones de campo así que hay que aprovechar muchísimo a farmear lo ahora que se puede que sale sale muchísimo el evento termina el 24 o sea el domingo a las 8 de la noche y vamos a tener más experiencia por hacer tiras curvas no vamos a tirar bola curva como la curva por ejemplo esto para que no sepa hacer una bola curva que no creo creo que haya nadie que no sepa hacer una bola curva pero por la duda siempre hay gente nueva podemos esto es hacer una bola curva digamos no la tiras tiras como está y eso es hacer una bola curva nos van a dar más experiencia por hacer bolas curvas así que es un buen evento sin farmean demasiadas demasiadas cosas puede servir bien y puede hacer llegar a hacer la diferencia si tiramos un huevito suerte después investigaciones de campo vamos a tener como premio a metan a cadabra a slow pop de hablar que puede ser el shiny a wow of it que puede ser shiny a solosis que puede ser shiny debuta en este evento hay en que importante que tuvo su día de investigaciones así que acá no tenemos otra oportunidad para poder atrapar a inca y shiny al que le faltó al que no le salió a mí por ejemplo me faltó uno así que voy a centrar en las misiones de quizás de wow of it solosis y inca y porque bueno lo obtuvo su comunidad y así que de ese ya ni tengo se me va a centrar en los otros tres después nos van a dar media energía de medichamp de garde board de slow bro y de cadabra después en pokestop showcase en los concursos las exhibiciones vamos a tener a este bichito de spoink vamos a tener de los concursos que es por cierto yo no sé si tengo alguno xl no no tengo xl pero bueno si ustedes tienen xl podría ponerlo en las exhibiciones y poder ganar jugosos premios que por cierto a muy buenos premios salir primero dan muy buenos premios en huevos de siete kilómetros nos van a salir es mochum que puede salir shiny solosis también que puede salir por supuesto why not y chingling esos cuatro van a salir de huevitos de siete kilómetros y también vamos a tener en la medallitas de la medalla de colección no nos van a dar post por los estrellas de energía y experiencia así que está bastante bastante bien si quieren saludar gente estamos grabando este vídeo en vivo los que quieran salir en el vídeo y acá en el chat se pueden saludar tranquilamente en intercambios intercambios en encuentros salvajes vamos a tener a abra a slowpoke a drowsy a exeggut a giraffery a ralt a meditay a spoink justamente a gotita a solosis a el apóñita a slowpoke de galar y a bronce aunque la mayoría puede salir ya ni a excepción de gotita pero los demás todos pueden salir así que son buenos buenos encuentros de ella así que ahí vayan como agarrando el que yo quiero este quiero este quiero este yo por ejemplo si se lo preguntan voy a ir por supuesto por solosis por el gem que me falta no lo tengo directamente no lo tengo apóñita de galar que me falta uno y los demás creo que los tengo todos así que los demás como que no me importan mucho pero yo voy a ir a centrarme en eso que hace ruso bueno y de bueno y de benvenuti benvenuti te acuerdas que tengo dos cuentas sí 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 es verdad es verdad tienes dos cuentas ese bueno van saludos para esas dos cuentas amigos jajaja después en raíz de una estrella vamos a tener la letra ps y de 11 y el spur que puede salir shiny en red de una estrella en raíz de tres estrellas vamos a tener a main de hablar a raichu de a lola que se podría rodearlo para sacar el sangue que no lo tengo y a brevary de jesui también vamos a tener que tuvo también su rey de ahí pero bueno ahí tenemos otra oportunidad también para poder farmearlo mega árbol en mega incursiones y en raíz de cinco estrellas del 16 al 23 va a estar en genesec y después del 23 al 6 de octubre van a estar los tres perros de género ente y suikun y raico así que ahí para tener en cuenta por si no pudieron formar su shiny en su momento que en sus días de incursiones también estos tres tuvieron sus días de incursiones que por cierto en este canal hay vídeos de ese día y después nada más esto es lo general que vamos a tener más abajo vamos a tener los bonuses que vamos a tener incremento de experiencia por atrapar pokemon con bola curva que ya lo dijimos y solosis los pokemon salvajes bla 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 todo lo que detallamos allá nada más que agregar estos son los salvajes que van a salir los sprites las reds los huevos qué más qué más qué más las investigaciones de campo y esto acá quería llegar que esto es lo lo interesante primero la cierre ser tax va a ser 10 curvas nos van a dar waffet eso es importante de mencionar para el que lo quiera tener en cuenta y la misión de tiempo o sea la investigación temporal no si hacemos 5 curvas 5 bola curva nos van a dar un solosis si hacemos 10 bola curva nos van a dar un solosis hacemos 15 solosis 20 solosis 25 30 30 y 40 y más o sea si hacemos todos estos nos va a dar en total 3 6 7 8 solosis que son así extra creo creo no estoy seguro de este dato pero creo que tiene más chance de shiny así que está bien puede puede llegar a salir son bastantes y después en la station los steps van a nos van a dar una incubadora que se viene el 30 se viene el día de eclosiones de azurril así que puede llegar a ser bastante importante tener una incubadora extra 30 pokeball y otros solosis así que nos dan en total nueve solosis a ver después en la colección los pokemon que tenemos que coleccionar supongo que son estos y marvil men challenge el card de gorra nos van a dar a elegir acá aparentemente por uno de estos tres steps calculo yo como hicieron con el tema de poco como explica tito y el otro que creo que sigue o son a no son las de colección no complete de colección challenge en tu recepción energía por si son medallas de colección gente son las medallas de colección acá está estás que van a atrapamos ralz nos van a dar mil de polvo evolucionar a ralz a kirlian nos van a dar mil de experiencia evolucionan a kirlian a gardevorm 100 de mi energía bastante bien por ahí después lo mismo pero con a kazam y el logro y me he hecho así que bastante bastante bien es un buen evento es un buen evento no lo voy a negar hay cositas que a mí la verdad me interesan bastante así que vamos a tratar de formar estos cuatro días algo de solosis a ver si eso por supuesto es lo que yo quiero quiero solosis para para analizar básicamente y aprovechar este evento porque después vayamos a saber cómo tengamos otro evento pero hay que aprovechar gente los días así que salen y quieren algún shiny espectacular ahora sí vamos a saludar a las otras seis personitas que que faltaron porque en el gofest estoy estoy editando todavía gente el vídeo de gofes por cierto estoy dando el vídeo de gofes irán bien preparado van como 25 minutos más o menos de vídeo que tenemos un montón va a ser un vídeo extremadamente largo ya les digo desde ya déjenme en los comentarios si les gustaría que lo dividiera en dos partes y tener dos vídeos de sede 15 minutos 20 minutos más o menos o tener un vídeo xxl así del tirón como 40 minutos va a durar creo 30 minutos por lo menos va a durar un poquito más quizás va a ser posiblemente más largo que el vídeo del gofest día 1 pero bueno grabé demasiado demasiado contenido hice 40 incursiones nada se viene videazo pero bueno estoy ahí luchando con eso todavía hoy ya capaz puedo editar una horita después de el directo que estoy haciendo en este preciso momento y tratar de tenerlo para este viernes pero complicado 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 vamos a ver si lo puedo terminar espero que sí espero que sí pero bueno quiero que sepan eso que no me olvide por supuesto el vídeo de gofes estoy trabajando en eso desde desde la semana pasada básicamente pero espero ahora sí vamos a saludar a que hay en cabrera lucas díaz mateo ferrari a brian jr a muriel olivares olivares y ahumar arzaga muchísimas gracias a ustedes también por suscribirse a este canalcito un beso y un saludo para todos y recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y nos vemos en un próximo vídeo barra directo bye